...que todos sepan. También dice que es un discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Cuando mis oídos escuchan la palabra pregón, inmediatamente regresan a mi memoria los recuerdos de la impán. Cuando el señor Egipio recorría las calles de mi pueblo, Santoría de Esla, informando de tal o cual bando municipal, acontecimiento o noticia. Con los sonidos de su corneta y todo hay que decirlo, con los inconfundibles andares que dejaron en su cuerpo las heridas de una guerra civil que se sufrió en este país hace ya muchos años. Pero para este osado pregonero, un pregón, también evoca uno de los eventos más singulares de la vida cociliana de los ambranos. La llegada de la semana, por excelencia. La Semana Santa en una ciudad y en una provincia que en apenas siete días juegan la rutina diaria y se envuelven en unos ropajes que, según como sean los ojos con que miran, pueden tener unos u otros significados. Porque esa es precisamente una de las riquezas de nuestra Semana Santa. Que Pamora se convierte en un escenario donde se recrea el pasado, se vive el presente e incluso muchos nos atrevemos a imaginar el futuro. Un escenario que no se reduce a reproducir los desfiles profesionales y los actos litúrgicos, sino que, como todos sabemos, es mucho más. Por eso, queridos amigos y amigas, familiares, este pregonero agradece vuestra presencia y de manera especial reconoce que se me haya encomendado lo que para mí es uno de los retos personales más importantes de los últimos años, darle el pregón de la Semana Santa en el Club Opinión en el Correo de Zamora. Por eso, muchas gracias, querida Carmen, por el detalle de haberte acordado de mí y por las palabras tan negociosas que creo que no merezco. Espero estar a la altura de las tiempos. Comencemos. Quienes sienten Zamora saben que en esta época la ciudad se prepara para vivir y revivir un acontecimiento singular. Y cuando digo singular es porque hasta donde mi observación sociológica alcanza a describir, cada zamorano piensa, siente, transmite y recrea la Semana Santa a su manera. Y eso está muy bien. Porque cambian Zamora y los zamoranos. Incluso aquellos que declaran abiertamente que no son semasciteros, que de todo hay en la vida del Señor, comparten que durante estos días somos irreconocibles, que nuestra autoestima crece como la espuma y que el orgullo de ser zamorano se refleja en los rostros de los ciudadanos de una tierra donde el pesimismo y la resignación suelen ser el pan nuestro de cada vez. Y todo por culpa de los que supuestamente son nuestros principales problemas. A saber, la caída de la natalidad, el fantasma del envejecimiento, los olvidos de las instituciones, los agravios comparativos o las promesas que casi nunca se cumplen. Como pueden imaginar, esta radiografía muestra un cierto descontento de la aboración que todo hay que decirlo, no es de ahora. Porque el malestar, el desasosiego, la improtencia, las incertidumbres, los titubeos y los retos de la vida cotidiana de los zamoranos son históricos y están pegados a nuestra piel tanto como los sonidos del duelo a su paso por Zamora que de manera tan magistral supo y por talizar nuestro gran Claudio Rodríguez. Y fíjense bien, para un Semana Santero de acera, como yo, que no pertenece a ninguna hermandad ni cofradía, que ha visitado el Museo de Semana Santa en una decena de ocasiones a lo largo de su vida y que se mueve mucho más en el ámbito del agnosticismo que en el de las creencias reveladas, la Semana Santa también ha inspirado algunas de las columnas dominicales que, como decía mi querida Carmen, desde hace 23 años vengo escribiendo en el periódico La opinión del Correo del Tamor. Por eso, en estos momentos tan especiales para mí, quiero compartir con todos, con todas ustedes, algunas de las reflexiones sobre nuestra Semana Santa que, como digo, he ubicado en el periódico Loja. Echemos a mi estar atrás. Y recordemos, tal vez, después de la siguiente columna, que escribí en 2014, hace cuatro años, a día de hoy. Siempre me ha llamado la atención la transformación radical que sufre en Zamor y la mayoría de los zamoranos durante la Semana Santa. Lo he seguido cientos de veces. Durante estos días somos irreconocibles. Es fácil comprobarlo cuando uno pasea por las calles de la capital y observa el paisaje humano que yambula de un lado para otro buscando un hueco o una esquina para ver la profesión del mundo. Y claro, cuando uno observa que famore los zamoranos sufrimos una mutación tan profunda en apenas siete días, uno no puede por menos plantearse la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que seamos capaces de sacar de tanto partido al recurso de la Semana Santa y que, sin embargo, nos cueste tanto trabajo obtener el mismo jugo a recursos similares o de otro tipo tan abundantes en estas tierras como el paisaje, la gastronomía, las tradiciones o el patrimonio? Decimos, de esta opinión esto solo es posible por la fuerza del capital social, de las cofradías, de las familias, de las instituciones públicas y de las entidades privadas. Sin un ambiente que anime, aplaude, conserve y fomente las redes sociales, que propician lo que los sociólogos denominamos capital social, que, en realidad, manifestaciones como la Semana Santa no se darían, o mejor dicho, no tendrían la relevancia personal y colectiva que tienen entre nosotros. Algunas investigaciones han demostrado que las relaciones sociales, basadas en la cooperación, la confianza y la participación, favorecen, impulsan y fortalecen los procesos de desarrollo de una comunidad. Por tanto, si esto es así, podemos deducir o sospechar que si el espíritu de la Semana Santa nos acompañara durante todo el año y lo aplicáramos a otros asuntos que nos atañen como colectividad, otro va a encantar. En cualquier caso, hoy quiero compartir con todos ustedes que me alegra vivir en una ciudad, en una provincia, que se transforma y que da lo mejor de sí mismas en apenas siete días. En una ciudad y también una provincia que viven con orgullo y satisfacción las manifestaciones de un fenómeno que es mucho más que religiosidad popular. Un fenómeno que con el paso del tiempo ha traspasado las fronteras de las creencias religiosas y se ha convertido también en un reclamo judístico y, por tanto, en una herramienta del desarrollo económico de una tierra más bien escasa de iniciativas novenosas. Esto lo escribía, como digo, en 2014. Y un año después, en 2015, hace tres años, por estas mismas fechas, él escribía también en el periodo. Ya estamos en la Semana Grande de Zamora. Una semana muy especial y mucho más compleja y diversa de lo que parece asimperista. Una semana con múltiples perfiles y con tonalidades, contrastes y contradicciones muy diversas. En apenas siete días conviven el espíritu religioso, la cultura popular y también el jolgorio y la jarana nocturnas. A mí, sin embargo, me sigue gustando nuestra Semana Santa porque tiene un efecto balsámico para esta ciudad y esta provincia. Que hagan que nuestra Semana Santa es, en prácticamente todos los medios de comunicación, alabando su historia, su patrimonio y su escenificación sobria, sencilla y modesta y que la comparen incluso con otras Semanas Santas como las de Sevilla, Málaga, Cuenca o Valladolid, contribuye, sin lugar a dudas, a incrementar nuestra autoestima personal y colectiva y a soñar, aunque solo sea durante siete días, que somos importantes. He escrito que si las energías que se despliegan durante los días previos y muy especialmente durante las Semanas Santas que nos acompañaran durante las 51 semanas restantes del calendario, Zamora y los Zamoranos seríamos irreconocibles. Porque el resto del año siempre centramos nuestras preocupaciones en los mismos asuntos, que los Zamoranos, que si las instituciones y las administraciones públicas apenas acuerdan de nosotros, que somos los últimos del país en muchos asuntos, que nuestros pueblos se envejecen, que los jóvenes tienen que buscarse las habichuelas en otras latitudes. La reparilidad de las guerras y los flinamentos es casi infinita, lo que contribuye a que el pesimismo y la resignación sean dos características que caminan con nosotros y que llevamos inscritas en nuestro código genético-codestino. Salud, si me da la santa, que todo se transforma. Cambian el paisaje exterior y el oxígeno que respiramos. Pero cambian también nuestras actitudes. El pesimismo deja paso al optimismo personal y colectivo. La resignación se aparca durante unos días. Así somos Zamoreros, Zamoranos. Más complejos de lo que creen algunos. Con más posibilidades de las que piensan otros. Y con un sinfín de problemas en la vuelta de la esquina esperando a que se resuelvan o lo resolvamos cuando hagan. Por eso me encanta vivir en una ciudad y en una provincia que siendo conscientes de sus problemas se transforman y dan lo mejor de sí mismas durante estos siete días. Pero aún antes, en 2007, hace 11 años, también escribieron se extinguen hoy las ceremonias de la Semana Santa de Zamora. Varios amigos están de enhorabuena porque según ellos por fin termina el espectáculo descaminado de la verdadera pasión y resurrección de Jesús. Como no entienden el significado de la Semana Santa de esta tierra, hace unos días decidieron salir de la provincia y se fueron como emigrantes de lujo hacia otros paraísos y territorios mucho más tranquilos alejados del perfección, de las colas y de las pipas de la Faculte. Les dije que cuando contara estas cosas en la columna del domingo, muchos iban a pensar que no eran buenos zamoranos. Ahí los de tablercuado. Me rogaron, sin embargo, que no facilitará sus nombres por si las moscas. y cumplo mi palabra. Mis amigos que asisten una y otra vez en que ser un buen zamorano no tiene nada que ver con la Semana Santa ni con pertenecer a una, dos o tres cofradías. Reconocen, no obstante, que la identidad de muchos zamoranos se refuerza con los ceremonias les semanas anteriores. Ellos, por el contrario, eso de ser buen zamorano lo entienden de otra manera, de una manera más urbana, más prosaica y mucho más cercana a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Por eso defienden que se montamos anos algo más que practicar una defensa numatina de nuestra plana santa. Hasta aquí algunas de mis particulares reflexiones sobre la Semana Santa que, como les he dicho, he escrito en el periódico la opinión del Correo de la Mora de los 15 años. Todas estas reflexiones estarán de acuerdo conmigo reflejan muchas de mis obsesiones personales y profesionales con respecto a lo que los sociólogos o a los sociólogos nos interesa de manera muy especial que es conocer, analizar e interpretar las causas y las consecuencias de nuestros problemas económicos, sociales, políticos y culturales. Reconozco, sin embargo, que estas interpretaciones no son suficientes y que existen otras voces que existen otras voces que deben ser oídas y escuchadas cuando lo que está en juego es uno de los elementos centrales de la vida cotidiana de la sociedad de la humanidad. Nuestras semanas no están cuando estoy en el Ecuador en el Ibegón no quiero pasar la ocasión para abrirme y compartir con ustedes lo que representan para mí algunas de las profesiones de nuestras semanas para no cansarles he elegido solo siete. Como dice el dicho popular son todas las que están pero no están todas las que son. Comencemos. La hermandad penitencial de nuestro Señor Jesús Luz y la hermandad la hermandad desvila desde la Santa Iglesia Catedral hasta el Campo Santo de San Atulano. El principal objetivo de esta hermandad es hacer un homenaje a todos aquellos que hicieron posible la Semana Santa de Zamora llevando una corona portada por cuatro hermanos al Campo Santo Zamora. para este pregonero representa sobre todo revivir los recuerdos de quienes me han acompañado durante toda mi vida y que ya no están al menos físicamente a mi lado mis padres mis familiares y mis amigos de la vida. Pero también representa un homenaje a la luz y a la vida con mayúsculas porque todos somos luz en algún momento de nuestra vida en nuestras casas en el trabajo en nuestros juegos y diversiones cuando amamos y gozamos pero también cuando sufrimos en silencio o compartimos con los demás los reveses de la vida cotidiana. Hermandad penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte desfila del Espíritu Santo a las doce horas de la noche se inicia el desfile profesional en la iglesia de San Vicente de Mar está compuesta por aproximadamente trescientos en cuotas hermanas durante el recorrido profesional el polo de la hermandad entona obras del rey de Santúe y del Manzano teniendo un barco general que el canto de Oye Usa de Oye Usa en la plaza de San Vicente ¿Qué representa para este recorrido? Supone pisar los barrios bajos de la ciudad las callejuelas estrechas por donde en otros tiempos discurría la vida de los viejos oficios y donde aún hoy se pueden sentir los ecos de los zapateros los caldereros los alfamareos los cartilleros o los herreros además la plaza de Santa Lucía se convierte en un escenario perfecto para que todos los zamoranos guiados por los cámpicos de los cofades de la hermandad hagamos penitencia que nunca viene mal pararse en mitad del camino a reflexionar sobre lo que somos y hacemos en nuestra vida cotidiana y luego llegado el caso pedir perdón o disculparse ante uno mismo y los demás real y maldad del santísimo Cristo de las injurias como saben desfila el miércoles santo sale a las ocho y media de la tarde y está compuesta aproximadamente por dos mil trescientos cincuenta hermanas la confradía se caracteriza por el acto del juramento del silencio tomado por el obispo de la muerte y precedido por el ofrecimiento del alcalde o quien lo solicita para este reonero que suele observar la vida cotidiana con ojos críticos y siempre abiertos el acto del juramento del silencio creo que es una ocasión única para interpretar una de las dimensiones fundamentales de la vida social el poder esto es hasta que punto lo religioso lo civil y lo profano se junta en un mismo acto para expresar en alto lo que hemos sido lo que somos y lo que nos gustaría ser a los favoritos es un momento muy especial y de compleja interpretación donde como dice un buen amigo mío que no es Zamorano pero que conoce al cidillo nuestra particular y es su clase curiosamente a la voz guarde silencio Zamora todos pobres el mandante de penitencia del santísimo cristo de la palabra desfila el miércoles santo sale a las doce de la noche de la iglesia de San Claudio de Olivares compuesta por apenas 150 hermanas visten la capa aparta a imagen se reforza a los pueblos de la comarca de agua de la isla y portan un farol de hierro forjada es una procesión intimista con ambiente y elementos rurales de una estética incomparable el pregonero se encuentra delante de la que posiblemente sea su procesión quienes me conocen saben de mis andales por los pueblos de la provincia entenderán porque digo lo que digo ya lo ha dicho antes Carmen porque soy más de pueblo que las amaportes pero aún hay más estoy enganchado a esta procesión porque la capa parda que cortan los hermanos me conduce a la comarca de Liste donde he vivido con mis estudiantes numerosas salidas de campo durante los 27 años de docencia en la Universidad de Salomán en la noche del miércoles santo les veo a ellos y también a todos los cristianos que nos han abierto sus puertas y que nos han dado lo mejor de sí mismos por eso que vaya para todos ellos mi gratitud por todo lo que ha aprendido y vivido durante tantos años y que sepan que me tienen a su lado para seguir batallando en donde sea minister por sus sueños porque se cumplan sus sueños que creo que son los sueños de todos los sabranos que solo aspiramos y deseamos un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos de los sueños que se han dado en la noche de la iglesia como saben desfila el jueves santo y sale a las 11 de la noche de la iglesia de Santa María la nueva aproximadamente compuesta por 1300 en la iglesia iluminado con cuatro velones o al entierro de un hombre de nuestra tierra castellana el acto central que se celebra desde 1953 es el canto del miserere que tiene lugar en la plaza del viato presenciado por miles de personas siendo uno de los momentos más importantes y especiales de la semana santa para este premonero que ha presenciado en vivo y en directo pero también a través de las ondas radiofónicas el canto del miserere ese momento es único mágico y difícil de describir con palabras solo alcanzo a transmitir que cuando los pelos de la piel se eritan es que algo grande se está viviendo y esa es precisamente la sensación que siempre he sentido en la plaza del viato cuando se funden las notas del miserere con los sonidos rotos de la cursa arrastrada por el empedrado de las calles flamorales con la día de Jesús Nazaret vulgo con el despida el viernes santo sale a vestir por la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva compuesta aproximadamente por 5.500 hermanas una vez finalizada la accesión del yacente el merlug la corneta el tambor la llamada los cofrades por los distintos barrios de la ciudad mientras el paso camino del caldario conocido popularmente como el 5 de copas por la disposición de sus figuras aguarda la espera en el templo de San Juan para partir a vestir con la madrugada a los hombres de la marcha funder de petal ¿qué significa para este pregollero esta profesión? para mí tiene un significado muy especial creo que es la noche por excelencia de la semana santa de Zamora donde la ciudad no duerme y todos los que reambulan por sus calles viven con verdadera expectación la llamada del merlug lamentablemente esta noche ya se empieza a conocer por otras diversiones o rituales que no alcanzo a comprender espero sin embargo que la responsabilidad y el sentido común se impongan porque mirad para otro lado cuando hay que gestionar los asuntos públicos nunca ha sido una buena compañera de la y la última damas de la virgen de las oras desfila el sábado santo sale a las 8 de la tarde aproximadamente 3.500 hermanas la frente sabe que en su sede la iglesia de San Juan de Puerto Nueva y sólo lleva una imagen la madre de Zamora la virgen de la soledad que va vestida humildemente de negro luce durante todo el año en su capilla pero el sábado santo es su día la procesión recorre las calles nuevas de la ciudad para retornar a la plaza mayor donde se canta a la salve para finalizar en el templo de partida para este pregonero tiene un significado muy singular siempre me recuerda a mi madre que con su afición al punto de cruz la quedó inmortalizada para siempre en uno de los numerosos cuadros que he heredado de una mujer y una madre excepcional que nos enseñó a mis hermanos y a mí la semana santa por primera vez cuando yo apenas tenía ocho años en un viaje relámpago que hicimos en uno de aquellos trenes que aún circulaba que aún circulaba por la vía de la zona queridos amigos y amigas mi particular pregón de la semana santa de la mora ha llegado a su fin aquí está mi modesta contribución a uno de los fenómenos más importantes de la vida cotidiana de los aboranos y que más fascina a quienes nos acompañan o visitan durante estos días quiero finalizar con una brevísima reflexión que no es mía es de un buen amigo se llama Lorenzo y que ahora me interesa compartir con todos ustedes no se puede entender la semana santa al margen de los cristos cronos personas anónimas que desfilan cada día a nuestro lado muchas gracias aplausos aplausos